Eterna Relación Eterna Relación Que se interrumpió Para crear un puente entre tú y yo El cielo inmudeció, el Padre cayó Y hoy estás atento a mi clamor Eterna Relación Que se interrumpió Para crear un puente entre tú y yo El cielo inmudeció, el Padre cayó Y hoy estás atento a mi clamor La cruz es la llave que me permite Cada día traspasar el verón Y llegar donde tú estás Al santo de los santos entrar Anhelo y desfallezco Mi deseo es Sentarme allí Donde tu misericordia me hace Descansar Donde tú eres Mi hogar